No me llores, no me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, 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 te quiero No, no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame, dame tu mano Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero 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 Te, 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 te, te quiero No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero, te quiero Dame, dame tu mano Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña Inténtalo mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriente Ven corriendo a mi Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Abrázame fuerte Te quiero, 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 te quiero No me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Abrazame fuerte Ven, ven corriendo a mí Ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez Que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No me llores No me vayas No me vayas a hacer No me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú Estás dormida Y yo te abrazo Y siento Que respiras Sueño Con tu sonrisa Te beso Te beso Muy despacio En las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez Que te quiero Te quiero Te quiero Venga a mí que te digo Toda vez que te quiero Te quiero Te quiero Venga a mí que te digo Toda vez que te quiero 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 Gracias por ver el video No me llores, no me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Tú, estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¡Abrázame fuerte! Ven, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Gracias. 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 Estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras. Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti, solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. 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 No me vayas a hacer llorar a mí, dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras. Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas, necesito verte donde quiera que estés. Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti, solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí. Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero. 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 No, no me llores, no me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír. Abrázame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras. Sueño, con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas. Necesito verte, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro, solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Gracias por ver el video Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero 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 No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú Estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño Sueño Con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Abrazame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero, te quiero Déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña, quiero verte reír Abrazame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte, necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro, solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No, no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú, estás dormida Tú, estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Soy con tu sonrisa, te beso, te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte, necesito verte, necesito verte, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez Déjame que te diga otra vez que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero No me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero No, no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Abrazame fuerte Ven corriendo a mí, déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Ven corriendo a mí, déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero, te quiero Ven corriendo a mí, déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero, te quiero ¡Gracias! 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 Estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero ¡Gracias! No me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame Dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y respiro Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Abrazame fuerte Ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez Déjame que te diga otra vez Que te quiero Te quiero, te quiero Venga, ven y te diga otra vez Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero